A continuación hablaremos del último fichaje del Barcelona que ya se ha hecho oficial con todos los detalles y las cifras de la operación. Veremos a ver cuál puede ser el futuro de Dembélé en estos meses que le quedan de contrato en Can Barça y de la última celebración de Shakira y Piqué que ha dado que hablar en redes sociales. Os animamos a darle me gusta al vídeo y a que os quedéis hasta el final del vídeo. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias y vamos ya sin más dilación a hablar de la primera noticia y es que se ha hecho ya oficial el fichaje de Aubameyang por el Barcelona. Xavi Hernández ya tiene la plantilla completa para luchar por la Liga y Europa League en este segundo tramo de la temporada 2021-2022. Tras varios días esperando una confirmación oficial, el FC Barcelona ha anunciado este miércoles a su cuarto y último refuerzo en este mes de enero. Pierre-Emerick Aubameyang ya está inscrito en la Liga y jugará en el Camp Nou procedente del Arsenal como agente libre. El ariete servirá como una nueva alternativa para la delantera azulgrana que se ha visto muy comprometida en los últimos meses por la impresionante falta de gol. El entrenador egarense había pedido un goleador por activa y por pasiva y desde el club le han complacido con el fichaje del delantero gabonés, quien llega procedente del Arsenal después de cuatro años en el equipo inglés, en el que anotó 92 goles en 163 enfrentamientos disputados. En Londres ganó títulos como la FA Cup y Community Child, ambos en 2020. Su último año con los Gunners ha estado marcado por los castigos del club, pero su intención es reivindicarse. Aubameyang sabe que en el Camp Nou tendrá una importante oportunidad de ser un jugador clave y valerse de la gran necesidad de los azulgrana de tener un goleador nato. Además, le ha comunicado a Xavi que está muy motivado y dispuesto a luchar para ayudar al Barça y conseguir los dos títulos que todavía están en disputa. Una prueba de ello es el gran sacrificio económico que ha hecho para poder vestirse de azulgrana. Según Salary Sport, hasta la fecha el gabonés venía cobrando hasta ahora alrededor de 13 millones de euros por temporada, una cifra que no tiene nada que ver con lo que percibirá en estos seis meses en el Barça. Ha accedido a una importante reducción de su sueldo y dejó un mensaje más claro. Pero solo quiere jugar en el Camp Nou, algo que finalmente se cumplirá. El atacante en principio estará vinculado a la elástica blaugrana por seis meses, que podrá aumentarse por otros 12 meses más. La idea es que se cumplan 18 en total, es decir, hasta el grano de 2023, que es lo que le quedaba con el Arsenal. No obstante, los de Joan Laporta se han ahorrado la posibilidad de no renovarlo hasta finales de esta temporada. Además, también la institución y el entorno del jugador han establecido una cláusula de penalización por la cual el Barça tendría que indemnizarle si no prorroga el contrato esos 12 meses. Así, ambas partes se cubren y la idea del delantero es que en su segunda temporada pueda recuperar parte de lo que deja de cobrar ahora. La delantera tiene un nuevo efectivo. Aubameyang es reconocido por su gran definición y juego sin balón, siendo un peligro para los defensores rivales si encuentra espacios. Con él, Xavi podrá cumplir su intención de que el 9 juegue al desmarque, pero habrá que ver cómo se adapta después de varios meses en los que prácticamente no ha jugado con el Arsenal. El club inglés le castigó por indisciplina y le quitó el brazalete de capitán. En el Barça tendrá que recuperar su confianza y mejor versión, porque es importante que él figure como uno de los protagonistas de aquí al final de la temporada. Competirá por un puesto con Luke de Jong, Marty Braywaite e incluso con Ferran Torres. Habrá que ver cómo maneja Xavi los minutos, porque ahora sí tiene con qué rotar. Seguimos hablando del fichaje de Aubameyang y es que vamos a ver ahora las cifras de su fichaje. El Barça ha hecho oficial el fichaje de Pierre-Emerick Aubameyang como cuarto refuerzo de este mercado de fichaje del invierno. El delantero llega tras recibir la carta de libertad del Arsenal, su anterior equipo, y ya es oficialmente nuevo futbolista del FC Barcelona. Ayer se estrenó con el resto de sus compañeros y también ha sido inscrito en la liga. El nuevo contrato que vincula a Aubameyang con el Barça es hasta el 30 de junio de 2025. Sin embargo, figura una cláusula con la opción de salida pactada para el 30 de junio de 2023. Además, el gabonés tendrá una cláusula de rescisión de 100 millones de euros. Según ha informado el rotativo británico The Times, el Arsenal abonó a Aubameyang 8 millones de euros para rescindirle su contrato como Goner. Todavía le restaba un año y medio con un contrato en Londres, por lo que debía percibir unos 18 millones de euros, por lo que el delantero habría renunciado a unos 10 kilos para llegar al Camp Nou. De esta manera, la suya es la cuarta incorporación del Barça durante el mercado de fichajes de invierno, tras los regresos de Dani Alves y Adama Traoré al Camp Nou. Además de la llegada de Ferran Torres, es la temporada en que los blaugranas han firmado a más futbolista en enero. Vamos a ver ahora qué es lo que puede pasar con Dembélé en Camp Nou hasta final de temporada. Y es que la llave de todo la tiene Xavi Hernández. Xavi Hernández tiene el futuro inmediato de Ousmane Dembélé en sus manos. El jugador ha descartado todas las vías posibles para resolver su situación con el club, por lo cual en el FC Barcelona no quieren verle más con la camiseta blaugrana sobre el campo. Incluso le ofrecieron la carta de libertad para marcharse de inmediato, según adelantó Marca, pero el jugador optó por quedarse. Ahora el de terraza tendrá la última palabra sobre la resolución del conflicto. El 7 culé no saldrá hasta finalizar su contrato el próximo 30 de junio y este martes sea entrenado en las instalaciones del club. Así las cosas, la decisión final sobre apartarle definitivamente de la plantilla o incluirle nuevamente en las convocatorias se espera. Será revelada por el entrenador el próximo sábado en la rueda de prensa previa al partido contra el Atlético de Madrid. Xavi conoce mejor que nadie lo difícil que es para un jugador estar apartado de las canchas, más si se trata de una decisión administrativa. Su deseo siempre fue contar con el delantero de cara a la segunda mitad de la temporada, por lo cual intentó mediar para resolver la renovación de su contrato. Por su parte Dembélé también dejó claras las intenciones de seguir jugando en el Barça a pesar de su actitud no conciliatoria. Las intenciones del de Bernom apuntaban a quedarse hasta junio y marcharse libre. Sin embargo, la directiva hizo todo lo posible por negociar la renovación de su contrato, bajando su ficha para facilitar una eventual sesión, junto con la llegada de nuevos refuerzos. El jugador es libre de negociar con cualquier club desde el 1 de enero de 2022, incluso para firmar un precontrato, tal y como la directiva sospecha ya lo habría hecho. Xavi sabe el gran desafío que tiene por delante y espera contar con la plantilla completa de cara a los cuatro meses que restan de temporada, incluido el ex Borussia Dortmund. No obstante, la relación entre el club y el entorno del delantero está totalmente rota. Johan Laporta considera que el club tiene lo suficiente para lograr sus objetivos gracias a los fichajes invernales y no quiere saber más nada sobre el caso de Dembélé. ¿Estará en la grada el futuro inmediato del delantero de 24 años? La próxima convocatoria a Cule posiblemente lo revelará. Y ya para acabar, vamos a hablar de la celebración de Gerard Piqué y Shakira. En casa de los Piqué en Mebarac están de celebración este miércoles 2 de febrero, nada más y nada menos que dos cumpleaños el mismo día. Los de Shakira y Gerard. La cantante colombiana y el futbolista catalán nacieron el mismo día con 10 años de diferencia, por lo que ella celebró sus 45, mientras que él son 35 las velas que soplará en el pastel. Se trata de una fecha especial para ambos y que además este año podrán celebrar en familia, ya que el futbolista no tiene partido ni en casa ni fuera. El equipo entrenó por la mañana y no lo volverán a hacer hasta el viernes, por lo que el día después del cumpleaños de ambos será festivo para la plantilla del Barça. El club azulgrana compartió en sus redes sociales un mensaje de felicitación.